Hola que tal amigos, hoy me encuentro desde Maridaje 2019, ya están cumpliendo 10 años con esta feria que es la más importante en el mundo de la gastronomía y que les parece si me acompañan a ver que nos trajo la feria este año, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy súper contenta aquí en Maridaje y que tal si me acompañan porque el primer lugar que voy a visitar es el pabellón amarillo donde encontraremos toda la muestra comercial de restaurantes, vamos a ver que trajeron para mostrar Aquí ya estoy lista y con solo entrar este lugar ya me da muy buena espina como dirían por ahí nuestros abuelos y es que yo estoy segura que va a encontrar acá muy buenas ofertas gastronómicas, ¿qué tal si vamos a ver los restaurantes? Hola Alejo, ¿qué más? ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Cindy, bienvenida al stand de San Carbón Bueno, yo estoy encantada aquí en Maridaje 2019 y ¿qué trajeron ustedes para la feria? Pues primero déjame invitarte a una copa de vino joven para contarte luego la experiencia gastronómica que trajimos Me encanta la idea Para esta nueva versión de Maridaje 2019 trajimos un vino joven, este es a base de Merlot pero también lo tenemos en Carmenel, trajimos un reserva a base de Malvé para poder llevar a la gente a experimentar el maridaje con las diferentes preparaciones que traje yo Podemos saber qué tal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos aquí encontrando unos platos que por Dios están deliciosos Y a mi lado se encuentra el chef Andrés Rojas, bienvenido a La Buena Mesa TV, ¿cómo vas? Mil gracias por esta invitación Bueno, aquí sin mucho preámbulo tenemos una paella Cuéntanos sobre la preparación, los ingredientes Claro que sí, mira, aquí tenemos una paella rústica, una paella valenciana rústica con unos ingredientes personales que la hacen ver diferente Tenemos, aparte tiene pollo, costilla, cerdo, chorizo, tenemos un arroz muy especial, tenemos guindillas, tenemos pimentones al horno, aceitunas rellenas de anchoas y espárragos Bueno, ahorita mientras yo miraba la preparación me preguntaba una paella de este tamaño que es la que normalmente uno ve en el mercado para cuántas personas aproximadamente puede alcanzar Bueno, esta paella es de entre 80 y 90 centímetros, nos puede alcanzar para alrededor de 40 o 50 personas Bueno, y también nos contabas que aquí por estar en maridaje, pues hay como una promoción especial ¿No la quieres contar rápidamente? porque están obsequiando como una, ¿cómo se llama? paellera, ¿cuál es la palabra correcta? Mírala por acá, ¿me permite? Yo la agarro, yo la tengo aquí al lado Bueno, tenemos en el día de hoy, hasta el sábado, pues viernes y sábado tenemos una super promoción Por la compra de un vino español y dos productos de alimentos Te estamos obsequiando una paellera con dos porciones de arroz Excelente, bueno y si yo me llevo la paellera y nunca he preparado una paella ¿Qué receta así rapidita que uno pueda hacer ahí en la casa para poderla utilizar y darle la utilidad que requiere? Bueno Adam, es una paellera de teflón, si es en acero pulido, teflonada Si no sabemos de pronto hacer una paella que es muy sencillo, obviamente la podemos usar como herramienta para asar, para fritar, para colocar unas tocinetas, saltear unos vegetales Y en caso queremos ser un poco más arriesgados, podemos utilizar, hacer una paella Es simplemente hacer como una cocción de arroz Una cocción de arroz normal, pero unos ingredientes muy especiales que es la cebolla, tomate, pimentón Eso lo vamos a sofreír, adicionamos el arroz, aparte los ingredientes, la paella siempre he dicho que la paella nos permite cualquier tipo de ingrediente, cualquier tipo de proteína ¿Sí? O sea que se animen a experimentar también Claro, lo más importante es eso, es conocer los alimentos, conocer dónde le estamos haciendo y hacer magia Andrés, muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa Gracias a ustedes ¿Qué tal si servimos? A ver cómo se vería la presentación Gracias a ustedes Gracias a ustedes Encuentro al lado de Beatriz Molina, ella es la gerente del grupo Mas Finca y hoy estamos aquí desde Maridaje 2019 con uno de los restaurantes de Mas Finca, se trata de Steakhouse Mas Finca, bienvenida, ¿cómo va? Muchísimas gracias, bienvenidos ustedes a Mas Finca, felices con ustedes acá. Beatriz, empecemos por contarle a todas las personas que trajo Steakhouse Mas Finca para este evento, para las personas que vienen el fin de semana a disfrutar de Maridaje, pues disfruten esta opción tan rica porque ustedes ya pueden ver estos platos aquí, yo ya estoy súper súper deleitada. Mira, nosotros como productores de ganado Angus, Brangus y Brahman, pues nuestra especialidad obviamente en restaurantes es Brangus, pero quisimos traer varias opciones de proteínas porque buscamos evolucionar un poquitico el mercado de la parrilla, entonces tenemos acá, puedes ver un chuletón de res, esto es un chuletón francés, pero también tenemos el chuletón de cerdo, tenemos un atún del pacífico, tenemos una hamburguesa que es la 4 quesos mes master, fue la participante en el burger master, tuvimos el sexto lugar, es una excelente hamburguesa, tenemos un sándwich de morrillo que es una reinvención de la carne de sancocho en un plato gourmet, tenemos el famoso y tradicional ceviche de chicharrón que la gente nos busca, no quería mostrarlo este año, pero nos dijeron tiene que llevarlo como sea y tenemos dos productos para como bocados, unas quesadillas que son de carne desmechada, también pues Brangus con sour cream, guacamole y pico de gallo y tenemos unas montaditas de chorizo Brangus también con una mayonesa de la casa y un picadillo. Aprovechando que estamos en maridaje Beatriz, ¿cómo podemos maridar con qué bebida un plato como este? Bueno, afortunadamente la carne marida con muchas cosas y hoy por hoy pues los sabedores de vino dicen que no importa con qué te lo tomes si te gusta, pero definitivamente una carne de cerdo va muy bien con un vino rosado que puede ser joven o hasta un vino tinto afrutado tipo merlot y un chuletón de res va muy bien con un vino con más cuerpo, un vino tinto como un Cabernet, un Malbec o hasta un Shiraz. Bueno, nos dejaste súper antojados y espero que a todos nuestros fieles seguidores de La Buena Mesa TV también. Gracias Beatriz y bueno, vamos a disfrutar. Que disfruten ustedes, muchas gracias por estar acá. Amigos, yo sigo por aquí con muchas opciones gastronómicas y ahora me pasé a las hamburguesas, pero ojo, esto no es una hamburguesa convencional, es bien particular y para eso estoy con Milena Pérez, ella es la chef de Aguacate Con, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, empecemos por contar sobre esta hamburguesa, ¿cómo así que una hamburguesa con aguacate? ¿Cómo es el cuento ahí? Bueno, es una hamburguesa que en vez de pan tenemos un aguacate completo. Cuéntanos sobre los ingredientes, como la preparación de este plato. Listo, como base tiene un aguacate haz, tiene alioli de cilantro, tiene tomate, una carne que tiene 150 gramos, queso cheddar, tocineta, mezclun y alioli en mix de aliolis. Milena, pero yo tengo una pregunta muy importante, bueno, yo la veo y se ve súper atractiva, estoy segura de que sabe delicioso, ya ahorita vamos a probar, pero yo estoy acostumbrada a comerme la hamburguesa con las manos, ¿cómo hago aquí? Bueno, es muy sencillo y debes trincharla, o debes comértela con cubiertos, porque es como lo más fácil para que te la puedan comer, ¿cierto? Entonces te voy a explicar cómo se las van a comer. Bueno, primero que todo se debería quitar la banderita y bajar una parte, ¿cierto? Perfecto, acá ya empezaríamos a cortar la carne. Es una cosa muy desbaratada, pero que les va a encantar, se los aseguro. Se ve delicioso y mejor dicho, yo sé que las personas que nos están viendo ya se antojaron, así que si usted quiere venir y probar este plato tan exquisito, pues aproveche el fin de semana desde Maridaje, porque aquí está Aguacate Con. Ahí nos vemos, sigan muy pendientes de La Buena Mesa TV.